Amigos, les tengo noticias de último minuto. Les quiero presentar qué es lo que ha dicho Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, porque ha dicho que la Cámara de Representantes en este momento está preparada para decidir el próximo presidente si se disputan los resultados de las elecciones del día de hoy. También, amigos, les quiero presentar las nuevas encuestas que están en este momento, porque hay varias encuestas que están diciendo que el nuevo presidente va a ser Joe Biden. Les tengo más información sobre esto, así que les recomiendo que se queden hasta el final para que no se vayan a perder esta información tan importante que les tengo en este video. Pero antes de nada, amigos, por favor, amigos, si ustedes pueden votar, vayan y voten. Es muy, muy importante. Al fin de cuentas, amigos, yo no estoy aquí para decirles por quién voten o por quién no voten. Esa ya es decisión de ustedes, pero por favor háganlo porque es muy, muy importante. Dicho eso, vámonos a estos temas. Si les gustan estos videos, no se olviden de suscribirse y dejen un grande like y compartan el video porque eso nos ayuda muchísimo. Pero bueno, que empezar. Pelosi dice que la Cámara de Representantes está preparada para decidir al próximo presidente si se disputan los resultados de estas elecciones del 2020. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes han estado escuchando, pero muchas personas, muchos videos, muchas noticias, muchos artículos están diciendo que la probabilidad todavía está de que en el día de hoy, noviembre 3, 2020, es posible que el próximo presidente no se venga, bueno, escogiendo. ¿Por qué? Porque como sabemos, toda esta situación del coronavirus, muchas personas están votando por correo, muchas personas, bueno, no han podido votar. Y todo eso se está diciendo, ¿verdad? Que es posible que en el día de hoy no se venga escogiendo el próximo presidente. Entonces, Nancy Pelosi por eso ha dicho esta información que les traigo en el día de hoy. Entonces, que continuar. Nancy Pelosi dijo el lunes que el Congreso está preparado para decidir las elecciones presidenciales si se disputan los resultados. Entonces, dice, entendemos que es la ley y la preeminencia del papel del Congreso y específicamente de la Cámara de Representantes a la hora de contar los votos, dijo Pelosi en una entrevista con la Radio Pública. En caso, escuchen muy bien amigos, esto es muy, muy importante. En caso de que las elecciones de este año presidenciales del 2020 no presenten un claro ganador por votación electoral, entonces les corresponde a la Cámara de Representantes, donde obviamente Nancy Pelosi es la presidenta, para elegir el próximo presidente. Que continuar. Nancy Pelosi dice lo siguiente, dice, estamos listos, estaban preparados. Hace tiempo que estamos preparados porque vemos esta irresponsabilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su falta de respeto a la Constitución, a nuestra democracia y a la integridad de nuestras elecciones. Así que estamos listos para Donald Trump, dice Nancy Pelosi. Continuar amigos, nomás les quiero preguntar lo siguiente, porque Donald Trump ha dicho que si no hay un claro ganador en el día de hoy y se tienen que esperar varios días para contar todos los votos y todo eso, para que puedan escoger el próximo presidente, Donald Trump ha dicho que durante ese periodo Nancy Pelosi se va a meter y va a ser la presidenta de los Estados Unidos, mientras cuentan todos esos votos. Una pregunta que les tengo a ustedes, ¿ustedes piensan, verdad, que eso estaría bien o estaría mal? Díganme en los comentarios sus opiniones, pero en este momento Donald Trump, de todos modos, dice que si él está, bueno, tiene la ventaja, ¿verdad?, sobre Joe Biden en el día de hoy por la noche, si tiene la ventaja con todos los votos, él dice que se va a declarar como ganador, aunque todavía tengan que contar algunos votos, ¿verdad? Pero bueno, que continúan. Donald Trump dice lo siguiente, Creo que es terrible cuando se pueden recolectar los papaletas después de una elección. Creo que es terrible cuando a las personas o los estados se les permite tabular los papaletas durante un largo periodo de tiempo, después de que finalizan las elecciones, porque solo puede conducir una cosa. Y esa cosa que siempre ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es que pueden causar fraudes, ¿verdad? Es lo que él ha dicho. Entonces, desde el principio, Trump sí ha cuestionado repetidamente la validez de los papeletos de voto por el correo en comparación con papeletos de voto ausente y en persona. Lo que Donald Trump en este momento, y lo ha dicho varias veces, es que muchas personas, ¿verdad?, nunca pidieron que les mandaran los papeles para que voten en casa. Yo no los pedí, yo vivo aquí en California y a mí me llegaron y a toda mi familia les llegó por el correo. Se supone, ¿verdad?, que si ustedes van a venir votando por casa, ustedes tienen que básicamente pedir que les manden esos papeles para que ustedes puedan llenarlos y votar. Pero aquí en California mandaron casi a todas las personas para que votaran. En ese punto, Donald Trump dice que puede causar mucho fraude. Bueno, yo no sé qué opinan ustedes, pero una pregunta que les tengo también. ¿Ustedes piensan que en el día de hoy por la noche sí se va a escoger el próximo presidente de Estados Unidos o nos tendríamos que esperar algunos días? Si nos veníamos esperando algunos días, eso es algo que yo nunca he visto, ¿verdad? De todos los años que he estado votando aquí en Estados Unidos, yo nunca, bueno, me había imaginado que se pudiera esperar algunos días para que puedan decidir el próximo presidente. Espero que no, espero, en mi opinión, que sí se decida en el día de hoy. Pero díganme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. Pero, amigos, nomás para cambiar poquito el tema, les quiero presentar lo siguiente y algunos datos que les quiero presentar. En este momento ya se está diciendo, ¿verdad? Que ya hay 100 millones de personas que votaron antes de en el día de hoy. Recordemos que estas elecciones, bueno, como son diferentes por toda esta situación de coronavirus, las personas podrían votar antes del día de hoy, ¿verdad? Entonces, por eso, 100 millones de personas han votado, ¿verdad? En este momento también se está diciendo, obviamente no es oficial, vamos a empezar a recibir los números oficiales más o menos a las 5 de la tarde, bueno, en el día de hoy. Pero se está diciendo que en este momento el presidente, candidato por los demócratas, Joe Biden, está enfrente de Donald Trump en 5 estados, ¿verdad? Pero, obviamente, amigos, esas nomás son como encuestas que se están dando. No vamos a saber los resultados finales hasta la tarde del día de hoy. Pero en este momento se está diciendo que Joe Biden supuestamente está al frente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en este momento, amigos, sí he visto muchísimas encuestas donde lo hacen Univision, Telemundo, CNN, muchas de estas noticias, bueno, estas empresas grandísimas que les hacen al público. Y en todas, amigos, lo curioso es que Joe Biden es el nuevo presidente. Yo también hice una encuesta más a ustedes, ¿verdad? Sobre quién va a venir ganando la presidencia de Estados Unidos. En este momento yo les quiero presentar mis resultados y también para que ustedes vean, ¿verdad? ¿Quién escogieron? Ustedes. Entonces, amigos, en esta encuesta que yo les pregunté en el día de ayer, les pregunté quién va a ganar las elecciones. Obviamente, las opciones que les di fue Trump o Biden. Hay más candidatos a la presidencia, pero realmente ellos no van a venir ganando. Entonces, en esta encuesta que les hice, más de 5,600 votos llegaron. Más de 860 likes le dieron ustedes a esta encuesta. Recibí más de 120 comentarios. Y claramente, en esta encuesta, ustedes vinieron decidiendo que el próximo ganador de las elecciones del 2020 va a ser el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 69% votando para Trump y el 31% votando para Joe Biden. Obviamente, amigos, esta encuesta es muy, muy pequeña y solamente es para ustedes. Y nomás yo les hago esta encuesta para que ustedes vean también, ¿verdad? Y las encuestas que hace Univision, Telemundo, CNN, todas esas empresas grandes, también, amigos, solamente son encuestas. No nos podemos basar a esos resultados. Pero, amigos, nomás les hice esto porque tenía curiosidad de qué es lo que pensaban ustedes, ya que las elecciones es en el día de hoy. Pero, bueno, lo más importante, amigos, se va a venir en la tarde por el día de hoy. Les voy a traer, y lo voy a traer, tratar de mantenerlos lo más actualizado sobre lo que está pasando en el día de hoy, ¿verdad? Pero es todo lo que tengo en este video. Si les ha gustado este video, amigos, consideren suscribirse, denle like, compartan el video. Y digan en los comentarios en este momento, ¿quién va a ser el próximo presidente? ¿Donald Trump o Joe Biden? Díganme en los comentarios. Así que, amigos, cuídense y nos vemos para el próximo video.